Miren, miren, esas piedras hacen daño. Ahorita están bajando la velocidad, pero si pasan a toda carrera, esas piedras vuelan. Y a la gente que está pasando, cae un piedrón y le puede hacer un daño. ¿Y ese material a qué vivienda pertenece? Ese parece que es de la UGEL o es de alguna vivienda que está por esta zona de acá. Pero tienen que venir a indagar los de la municipalidad, porque la municipalidad se encarga de poner las papeletas, porque eso está prohibido. No puede estar así, colocado de esa manera. ¿Cuál es la incomodidad con este montículo de arena que está acá? El peligro es que las piedras pasan a toda velocidad. Esas piedras vuelan y pueden caer en la cara de una persona, le pueden hasta reventar el ojo. Y eso se encarga de la municipalidad. Está pasando lo que es serenazgo en la moto y no llaman la atención, nada. Y eso está ahí todo botado. ¿Y hace cuánto tiempo está este montículo de arena? Ya tiene más de una semana ya. Ahora, ¿para qué han dejado aquí la arena? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué tal? Eso es para construir, pero realmente no sé a qué vivienda pertenezca o si es de la UGEL, pero tienen que venir a indagar los de la municipalidad de acá de Guaralco. O sea, no se sabe si es de la municipalidad, de un propietario de acá de la zona, no se sabe. No es de la municipalidad, es de alguna persona que está construyendo por acá, claro. Tienen que venir a ver ese problema, porque a los ciudadanos le cobran los impuestos. Ellos pagan sus impuestos, pero para andar en las veredas y poder manejar tranquilos en las pistas. Pero mire cómo está esa vía ocupada. Tienen ese problema de tránsito también, ¿no? Claro. Los vehículos no pueden circular tranquilamente, ¿no? No. Es peligroso. Hasta a un niño le pueden caer las piedras. La arena gruesa del rictio. Esa es la arena gruesa. Mire, ese sí es desmonte. Qué macabra. Él es inicial 400. A ver... Nosotros no hemos... Eso no es... No, tres, dos, uno. Dos, tres, dos, uno, cero. Bueno. Bien, estamos con la diatoria de biológica 400 inicial. Pesora, este montículo de basura nos imaginamos que le trae una serie de problemas a los alumnos, sobre todo a los momentos de ingresar, a la hora de salida. Mire, ante todo, buenos días. Mire, sobre esto, la verdad, más que montículo de basura, lo que vemos acá es montículo, pero si ustedes ven, este es material para que los trabajadores de Del Norte, los que están haciendo las obras, lo han vendido, lo han dejado y hasta la fecha no se apersonan para corregir la rotura de las veredas que se ha hecho, que son veredas que este año 2013 recién se han construido por el mandato de la municipalidad, pero vemos que una gran indiferencia de las autoridades, porque ellos saben de esto y sin embargo no se preocupan por ver, este, que solucionar este problema. Y en realidad es un gran problema porque no solamente perjudica a la institución, sino a todas las personas, trassegúntes, movilidades, y si usted ve, mire, por dónde tiene que pasar. Y se está esparciendo ahí este material. Exacto, y es doble vía, es doble vía, pasan camiones, es doble vía, y hay venida. Ahora, imagínese el gran problema que se fomenta en horas de punta, que es 8 de la mañana, 12 del día, las 5 de la tarde. En realidad es un problema que las autoridades del Norte o los responsables de estas obras deberían venir a solucionar de inmediato. Ahora, y a este material se están acumulando, creo, desmonte, que lo traen de otra parte, creo, ¿no? Lógico, si ustedes observan, acá es la piedra que van a utilizar, el ripio, y esto sí es desmonte. ¿De qué casa es? ¿De qué lugares tendríamos que investigar? Porque eso deben estar construyendo y lo están viniendo a Bogotá, ya que nadie viene a ver. Creo que el área de fiscalización tendría que venir de la municipalidad a ver qué parece. Mire, cuando nosotros estábamos construyendo el aula, venían los de la municipalidad a querer cobrar multas y seguían los ladrillos afuera, y eso que estuvo mediodía. Esto ya tiene más de 15 días y ninguno de ellos viene a... ¿Por qué? Porque ¿a quién le van a cobrar? Saben que es a Edelnor. Entonces, a ellos no les interesa eso. Realmente es un problema que no lo vamos a solucionar nosotros, sino las autoridades.